¿Qué tal amigos? Desde Miami, Florida, les habla el 8456 WM Valdemaro Martínez y quiero presentarles a un equipo que está dejando huellas en cada rumba Lewis en concierto El equipo perfecto Contigo me ahuicié, ya no quiero dos, tampoco quiero tres Ya se partió el anzuelo, contigo me ahuicié, porque mi corazón La que manda es usted, el gacho ya está tibiano Jaineprim o Mandanere y si casete y pégalo, 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 pégalo Mi corazón por ti rebota, rebota, se partió el anzuelo Otra nena ya no quiero, tú me tienes ahuiciado No miro pa' otro lado, contigo ya yo estoy ganado Rebota, rebota, se partió el anzuelo Otra nena ya no quiero, tú me tienes ahuiciado No miro pa' otro lado, contigo ya yo estoy ganado Ya no engancho aquí, ya no engancho allá Yo te enganche aquí, solo contigo me pude ahuiciar Ya no engancho aquí, ya no engancho allá Yo te enganche a ti, solo contigo me pude ahuiciar Mi corazón por ti rebota, rebota, se partió el anzuelo Otra nena ya no quiero, tú me tienes ahuiciado No miro pa' otro lado, contigo ya yo estoy ganado Rebota, rebota, se partió el anzuelo Otra nena ya no quiero, tú me tienes ahuiciado No miro pa' otro lado, contigo ya yo estoy ganado Papá segura, no como el vecino de puros inventos malos